Bueno, soy de Saludamio, no hace falta miro, soy de Cáceres y de Cáceres. Así que, oye, Manuel, que estáis aquí. Gracias, Javier, por esta oportunidad de contaros vuestras experiencias. Y bueno, os quiero contar un poco qué es lo que nosotros entendemos por la deducción, cómo lo hemos hecho y por qué la deducción. Entonces, las claves para abrir correctamente y la manera de entenderlo, porque la verdad que atribuir, atribuir bien, es algo bastante complicado por estas herramientas muy potentes para conseguir eso, conseguir que la gente lo conoce a los consumidores que lo entiende y saber qué impresiones son las que entran o qué clics entran en un consumer journey, como decía Nacho, es lo más importante. Es decir, puede haber mucho fraude y tal, pero si entra en un consumer journey, es lo fundamental. Y si entra en un consumer journey, es impresionante o algo de ese tipo, bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues de dónde surgió la necesidad de atribuir, cómo han evolucionado los modelos de atribución, es decir, de los modelos básicos a los modelos que hay en la sociedad como lo van. Cuáles son los que también quieren cumplir un modelo de atribución, desde nuestro punto de vista. Cómo elegimos un modelo adecuado a lanzar las necesidades, esto quizá sea lo más complicado para cualquier da empresa que estén aquí. No es fácil elegir un modelo de atribución, sobre todo, no sólo que es basante en qué algo que uno tiene o qué matemática tiene detrás, sino hay muchos factores que son incluso más importantes que eso. Cómo elegimos el modelo adecuado, por qué es necesario el público actualmente. Quienes intervienen en implementación del modelo, esto es muy importante, que no es una cosa sólo del departamento de publicidad o del departamento de comunicación o del departamento de marketing, aquí también hay muchos departamentos, y hay que ser conscientes de que tu suero, que con marketing o si con comunicación lo hacen. Tienen que involucrar mucho más departamento. Y cómo ayuda a la toma de decisiones. Es decir, que hay decisiones, por lo tanto, van a la necesidad de implementación de empresas, ¿vale? Son decisiones totalmente distintas. Bueno, vamos a partir de que el modelo de negocio ha cambiado. Bueno, ha cambiado totalmente, aquí podemos ver que la mayor empresa de taxis no tiene coches, la mayor empresa de alquileres de casas tampoco tiene ninguna casa en propiedad, que arriba va, que es un retail, no tiene nada tampoco propiedad, no tiene almacenes, y la mayor empresa de media, que tiene media y de data, es Facebook, y tampoco tiene... Entonces, ha cambiado la forma de hacer los negocios y también ha cambiado la forma de cómo se miden los negocios. Y esto es importante ver porque en el 2001-200, cuando estábamos empezando con Google, empezamos con el paper screen, y todo esto, pues parecía que un modelo de la screen, podía ser un modelo que yo, oye, pues el que me haya reído el último daño de internet, pues la aluno de todo. Y podemos funcionar hasta así, que hay muchas empresas que van a ser su modelo de negocio en eso. Pero todo eso ha cambiado. Fijaros que el mercado está evolucionando a herramientas integradas entre sí, que permitan un marido absolutivo del data. No sé si conoce Watson, la tecnología de Watson de IBM, muy potente, la cual, a través de algoritmos, a través de inteligencia artificial, son capaces de ayudar a la toma de decisiones de una forma mucho más rápida. Aquí no se queda otra ninguna de las grandes. Es decir, Facebook está desarrollando su herramienta de inteligencia artificial con el Big Tech, de tal manera que ahora mismo ya son capaces de leer lo que tú publicas, máquinas leen lo que tú publicas, y, por ejemplo, si tú quieres vender una bici o quieres vender un coche, Facebook está leyendo lo que tú estás publicando y, en ese momento, te va a mandar una publicidad y diciéndote, ¿por qué no utilizas c-mucas para vender tu bici o conseguir mayor bici? Todo eso ya se puede hacer, ya lo está haciendo con la inteligencia artificial. O Google Ray, que no sé si conocéis también Google Ray, pero Google Ray es una herramienta que, basada también en redes neuronales, que lo que hace es conectar ordenadores entre sí para que se alcance de tomar decisiones. ¿Qué ha hecho Google Ray? Pues, por ejemplo, lo que veíamos desde ahí de ampliar las fotos, y que no a su capacidad de poder hacer un zoom perfecto de una toma de una cámara de vídeo, pues, esas cosas las pueden hacer herramientas con ordenadores conectados entre sí, pues, con la tecnología de Google Ray de Internet. ¿De dónde surge la necesidad real de atribuir? Pues, la crisis, aunque pensemos que nos ha abierto el barco, pues, nos ha hecho para nuestras pilas. Antes de la crisis tenían los presupuestos muy grandes, y no los presupuestos, que manejábamos y que hay cosas que funcionaban, pero no ha pasado nada, pero con la crisis, lo que me había preguntado desde el programa de marketing, oye, ¿en qué me estás cubriendo el dinero? ¿Me estás cubriendo el dinero? Pues, por ejemplo, ahí. Entonces, vino la crisis, ahora todos me bajaron los presupuestos, digo a todos, porque creo que ninguna empresa es todo ecoleante durante la época de crisis, los ratios han empeorado, las ventas bajaron, y habéis que buscar, gracias a la tecnología, otras formas de conseguir mantener tus ventas, mantener tus ingresos, con menos presupuestos de publicidad. Y eso, la planoproforma es, sabes que 50% de publicidad es la necesidad real, ya sabes que hay unos 50% de publicidad de condición, y unos 50% de las necesidades. Intentad buscar con las publicidades. Entonces, esto es tan fácil como decir, oye, ¿de quién es el bueno? Pues, cuando todo el modelo de la producción va a salir la crisis, significa que el equipo no hace nada. Ronaldo lo único que se pone la medallita, y es el que va a salir, ¿no? Pues entonces, un modelo de la distribución, cuando conseguimos que funcione bien, pues se va a decir, oye, no solo Ronaldo, no solo Messi, sino, hay otras personas que intervienen en esto, y que tienen el mismo peso, o mayor peso, por el pase que al lado lo que sea. ¿Vale? Esto es lo que tenemos que tener claro con el modelo de la distribución. Y pensar que el modelo de la producción no es un problema digital. Yo soy experimente, yo soy cazador, y entonces, pues, en la caza también hay una otra cuestión. Por ejemplo, en la caza menor se utiliza el último impacto, es decir, cuando tú cazas, el que tira la pieza es el que se va a hacer una pieza, y en cambio la caza mayor es el primer impacto, es decir, el que hace sangre del bicho es el que se merece a contribuir. Son normas parecidas, como ahora en las FIP, pero todo esto es el que cambiamos. No sé si en la caza se va a cambiar o no se va a cambiar, es otro modo de la distribución. En la caza decían, oye, pues tú la fijo primero, pero no, pero todo el que ha tirado, o tú es que te vas tirando, o no. Pero hay una ley hecha de cómo se hace en los modelos de atribución, o cómo es el modelo de atribución de la caza. Hay una ley del año 70, en la cual se habla de todo eso. ¿Qué hemos hecho? Pues seleccionar el modelo de un modelo de FIP, en el cual no tiene interacción, hay otra gente que pensaba en Google, y decía, no, no, lo más importante es el FIP. Bueno, un modelo que sea el FIP. Otro que decía, no, vamos a hacerlo lineal, que prácticamente todo no tiene que hacer. Bueno, lo que sea. Pero cualquiera de estos modelos, su concepto, o el concepto de partida, es malo. Es decir, no puedes establecer tu apriomi, lo que está pasando en el mercado, o cómo atribuir. Tienes que hacérselo. Un armario no tiene que hacer todo lo rindo, tiene que hacerlo. Algo que esté mirando cómo se comporta el cliente en su consumir. Y sobre todo, tener en cuenta todo lo que interviene en su consumir. Por eso, los modelos de la devolución avanzados de consumir el cliente, y de cada cliente, son los que al final van a decir exactamente si estás atribuyendo bien, si estás comprando bien o bien, o no estás atribuyendo bien. Bueno, ¿cuál es el objetivo de cumplir un modelo de la devolución? Primero tenemos que identificar. ¿Vale? Cuando nosotros planteamos, vamos a meter un modelo de la devolución, pues, primero, la notoriedad es traer tráfico o problema cualitical, esto que nosotros, todo el mundo pensamos, que la notoriedad es traer tráfico que no es tiempo cualitical. ¿Por qué? Cuando estás formando brazos, la gente le da, es un debate, o si hay mucho debate, pero hay cosas que no son debate. La publicidad entre y no vende. Nosotros, por muchas veces, creamos las discusiones con un equipo de performance que decíamos que todo lo que hacéis en publicidad de la parte digital, de display y tal, eso no vende. Eso me trae, es 3,5% de la devolución. Todo lo que viene de la VTS, que VTS no lo ha hecho más, 5,5%. Muy bien, con 3,5,5. ¿Has la prueba? Dejar a 3,5 y ya ver cómo se comporta. Voy a caer, voy a caer, voy a caer a la tremenda. La comunicación VTN nos consigue aumentar el valor. Pues, todo el departamento, sobre todo toda la compañía, tenemos en la comunicación VTN, que es la comunicación a nuestra base de datos, la tenemos infravaluada. No hay top-in, la versión infravaluada. ¿Por qué? Porque no hay un modelo de atribución detrás que está diciendo exactamente cómo se está comportando ese VTN frente a la intensidad de cosas que conoces. ¿Vale? Muchas veces, ¿cómo está trabajando tu display? Ayuda a tu VTN y viceversa. El vídeo solo genera notoriedad. Pues, a veces, Nacho lo que ha dicho del clip, ¿no? Nosotros hemos probado eso. Si tienes un montón de clip, empieza a lanzar pre-rollers. Y para tener un montón de clip no cualificados, efectivamente. Va a tener muchísimos clips, pero no cualificados. Y otra cosa que tenemos que ver, a la hora de tener que inventar todas las funciones, es responder a distintas cuestiones que nos planteamos a la hora de hacer esto. ¿Qué es? ¿Cómo trabajan mis medios en el consumo en términos de tiempo? ¿Vale? Esa sería la primera pregunta en la que tenemos que trabajar el modelo de la producción. Pensamos, ¿Estoy comprando tráfico cualificado? Es muy importante. Hay tráfico, hay tráfico que puede estar a 0-10 céntimos, el tipo de comprar CTC, lo que tiene. ¿Vale? Pero 10 colectivos no han realizado. Entrar a un consumidor, tiene eso que quiere interesar. Tiene entre un consumidor. Aquí hay un plan de formatos visibles, el viability tan famoso, pues el viability tan famoso, hay empresas que incluso le dicen que voy a meter a voz del año o que no tenéis. Y el viability es el que significa que no voy a ponerlo a ver nadie, y lo ponían para que lo den. Esa es cosa que pasa. Y luego, muy importante, los medios trabajan, los medios trabajan en silos, es decir, si trabajan en silos verticalizados, hay una integración entre los medios. Entonces, lo que tenemos que descubrir es que hay medios. Si tengo 100 euros para lanzarme, tengo que saber si los tengo que invertir en set o los tengo que invertir en display o mirar con redes sociales. Y luego, las minutos que nos dicen cuáles son los medios que contribuyen mejor a la venta en sí. Y luego, claro, también, si tengo algo que estar en un soporte u otro en función de la calidad de trabajo que me gusta llamar. Lo que decíamos, el trabajo en silos. Pues, normalmente, cuando en serie, con el display, con las redes sociales, se optimizan en cada uno de sus propios canales. Son trabajos en silos, trabajos, y tú vas optimizando cada uno de los canales. Y tú vas optimizando cada uno de los canales. Y tú optimizas con el display, en las redes sociales, en las redes sociales, pero con un modelo de producción ya puedes optimizar de una forma transversal. ¿Qué significa esto? Lo que son pasos comunicantes. De tal manera que vas probando el presupuesto, de unos a otros, en función de cómo está funcionando en tiempo real. Es otra parte de las ventas, que es el modelo de la producción. Está en el lugar. ¿Cómo elegimos un modelo de producción adecuado a nuestras necesidades? Esto es lo más importante. ¿Cómo creéis que es el modelo de producción? Subadlo mucho. Viendo muchos modelos. Viendo muchas formas que no quieren. Eso tiene que dar igual. Al final, lo mismo que hay detrás, o lo que tiene la herramienta, es muy importante la herramienta cuando está trabajando. Pero lo que tienes que tener en cuenta es que el modelo tiene que ser un modelo líquido. El modelo de la producción pequeña, tiene que ser un modelo que sea capaz de meterse dentro de las primas de tu empresa, y que sea de alguna manera parte de ella. Entonces, este modelo líquido tiene que ser coherente con la estructura de tu página. Eso no es fácil. Hay modelos que trabajan en silos, modelos que puede ser todo lo que pasa desde hace poco, quizás, que lo usan en una baseline, y a partir del baseline van sumando todo lo que se va generando. ¿Pues eso es interesante? Sí, muy bien, pero no me está diciendo nada. Estás trabajando otra vez cada vídeo por separado. Hay otros medios, que te hacen, o que se meten, como si fuera la palabra de líquido, que me gusta mucho, no, por lo que es la batería. Se meten dentro de tu página, se meten dentro de tu página, y te alianza todo lo que está pasando en el consumidor para que llegas. Tiene que tener suficiente facilidad para hacerse a tus procesos. Y el modelo de la producción no es un placas play o gala, sino un placas play. Las producciones son, no bien complicadas de implementar, pero sí que necesitan su implementación. Algunas son muy largas, otras son más cortas, y eso es una habilidad, su función de pie o gala. Capacidad para ser implementada y para hacerse bien, de contratación. También muy importante. Pensar que el modelo de la denuncia te va a ayudar a conseguir que tus memas se oficien. Si tú no miras todas que necesitas para la contratación, pues el mejor modelo de la denuncia se te cae de forma. No es porque el modelo sea malo, sino porque es que nos conviven todo lo que deciden. Totalmente permeable a los errores y cambios de configuración. Esto es muy importante y es algo que a nosotros nos ha importado muchísimo. Nosotros en Telefónica realizamos muchos cambios. En la página, estamos realizando un cambio de cambio en la planificación, también en las páginas, y esto es esto. Si un modelo de la denuncia te lo preparamos para realizar todos los cambios de la denuncia, pues acaba de prepararnos. Entonces, tiene que ser un modelo que sea permisible a los errores, que permita hacer todos los cambios de configuración que no necesites y que así, el modelo siga avanzando y siga optimizando. Y, capacidad de adecuar las técnicas en función de la sociabilidad de las páginas con más optimología de productos. Si yo lanzo un Fusión 5, Fusión 8, Fusión 25, pues al final, lo que no puedo hacer es que tenga que realizar el modelo de la distribución para ganar los productos. Que te adecuase a cualquier producto que yo lanzo de este tipo. ¿Quién tiene que intervenir en el modelo de la distribución? A ver, ¿Por qué empece intervenir a parte de comunicación? Un departamento que sea muy importante para eso, para el modelo de la distribución. ¿Perdón? ¿La distribución de las viviendas? ¿La distribución de las viviendas? Muy más a la centralidad de la empresa. Por ejemplo, una parte fundamental para que un modelo de la distribución sea enfrentado, es Facebook. Y este es Facebook. Toda la parte del CRM, toda la parte del SP, toda esa parte es fundamental. Y otro punto fundamental para el programa de la distribución, es el departamento legal. ¿Vale? ¿Y cómo no? La página web. ¿Vale? Porque cualquier cambio que se le dice en la página web, aunque no nos vaya parando, la distribución está totalmente coordinada con ellos para poder hacer la integral y la parte del sistema. Cuando implementamos un modelo de la distribución, nosotros cuando decidimos hacer un concurso público para implementar un modelo de la distribución, lo primero que nos preguntamos fue que dentro de todas las tecnologías que hay en mercado, nos interesa muchísimo tener con el control de las audiencias a través de un DMT. ¿Vale? Yo voy a tener lo que es el DMT, que va a ser el corazón, por decirlo de alguna manera. Yo voy a tener el modelo de la distribución que va a ser el cerebro. ¿Vale? El modelo de la distribución va a ser el cerebro que nos va a decir al día de a día de a día qué es lo mejor lo que está funcionando no solo en términos de los diarios sino en términos de los diarios. Pero la primera vez es el modelo de la distribución y el DMT hay que dejar puntos separados. ¿Vale? Pues si los tengo juntos se hace de una manera, si los tengo separados se hace de otra manera. Esa es una decisión importante a la hora de decidir cómo implementar esta tecnología. ¿Vale? Luego, ¿qué es la tecnología del modelo de la distribución necesito? Una vez decidido, claro, dice, es mejor que esté juntos al de las corrientes. Por ejemplo, nosotros dos veces nos hemos separado que poner la distribución de que sea totalmente independiente al DMT. Bueno, no tiene porqué funcionar mal. No hay una verdad de decir, hay mejor que funcione por separado juntos. Puede estar perfectamente. ¿Qué tipo de energía de la distribución hay? Pues hay modelos mayasillanos, hay modelos de regresión, hay modelos de teléfono de juegos de la distribución. Esto tendrá que ver en función de cómo está la calidad de la distribución. Por eso no es muy posible. Nosotros, para nosotros, fundamentalmente para decirlo de la distribución, la transmisibilidad y la facilidad de implementación y el equipo local. Nosotros tratamos a la hora de elegir un modelo. ¿Cuánto tiempo tienes de implementación? Si tú eres modelo de la distribución, tardamos dos años y medio de implementarlo, pues posiblemente viene esta demanda que te diga más. Apoyo local. Pues si tienes que dar el apoyo, cada vez que te separo alto y necesitas algo que te llamaran agua alta, te separo alto a 10 de noche. Entonces, complicado. Desarrollos adaptados para la empresa. Esto es muy importante. Si tú, con tu modelo de la distribución, tienes otra tecnología funcionando, al final, o tú las otras tecnologías las adecuadas del modelo de la producción o el modelo de la producción se extiende en peligro como hemos visto anteriormente, para que se adecuera a hacer una gestión alrededor. Eso es muy importante. La integración con las contratables. Si tú vendes por teléfono, vende tuya web, vende de otra manera, todo eso tiene que haber vendido. Y el modelo de la producción no se tiene que quedar sobre el consumidor a las penas que se hacen, solo por producir la web. Tiene que tener el teléfono, la llamada telefónica, tiene que tener el modelo de la producción que tiene que tener el teléfono con correctidad. Y también hay que repetir, como no, un modelo de la producción hacerle preguntas de qué pasaría si, o el what if, qué pasaría si hago esto, qué pasaría si en la siguiente campaña hago esto. Todas esas predicciones tiene que tener el teléfono de la producción. Y por tanto, el ecosistema digital de una empresa a la vez que tiene implementadas las tecnologías, podrá ser de esta manera, podrá ser de una organización. Por un lado, tienes toda la parte web, en la cual integras todas las páginas, si tienes una página dedicada a e-commerce, toda la verticalización va a tener la página de e-commerce. Por otro lado, tienes todo lo que haces en ATL, en los medios digitales, en series de redes sociales, en vídeo online, en prospección, en retargeting, en televisión, radio, exterior, en todo lo que necesites, los empleados que tengas en el vídeo. Los datos de la SERRE, datos de third party si necesitas comprar parte de third party, datos de intercambio al second party, y por supuesto, tu first party data. Todo eso, la vez que esté enterrado dentro de un TMP, al final consigues que el modelo de la producción le de coherencia y le de inteligencia a todo este tinglado que estamos haciendo. Y por último, todas tus comunicaciones propias, a la hora de lanzar cualquier comunicación que ya es el teléfono en el DTL o en tus comunicaciones propias son las gratis. Son las gratis, pero dentro del modelo de la reproducción tienes un valor. Dentro del modelo de la reproducción el hecho de combinar BPL con display parlato o con bolo o con redes sociales orgánicos pues va a tener una mejor rentabilidad o una mejor... una mejor rentabilidad o una mejor rentabilidad que antes no podíamos programar. ¿Vale? Pero dentro de todo de esta posición lo que hemos dicho antes debe ver este corazón, el modelo de la reproducción del cerebro y hay que crear coherencia a todo lo que está haciendo y todo lo que está haciendo. ¿Y cómo ayuda a la toma de decisiones en el modelo de la reproducción? Pues esto, creo que Nacho ha estado dando muchas ciencias a la parte de este tema pero pensar que nosotros por un lado tú siempre como siempre en este sector se han pedido las inversiones, los clicks, los visitas, los clicks y las ventas. ¿Vale? Pero, ahora, con un modelo de la reproducción tienes estas métricas y ya tienes un modelo orientado a la venta 1. Este es un modelo que te va a decir tú de ser mejor. Porque muchas veces donde tú generas bits y no se metieras que esos bits sean el bit de calidad, es decir, que no se están cerrando el bit de calidad, si no se están cerrando las ventas, lo que está pasando ahora. Antiguamente, cuando entrábamos a nivel de bit, pues decías, oye, es que soportes, qué cantidad de ventas están pendientes. Y ves si están entrando en persona en viernes, pues te las hablas muy pronto. Entonces, son cosas que tú antiguamente no podías hacer, no había forma humana de verlas, esto es abojonante, la cantidad de clics que se cae. Es decir, la tasa de digitalidad de conversion rate, el GTR2 de quinta visita, pues se están cayendo un 70% con algunos soportes, hay un 70% de mil que no se cobran en el visitar. Pues, no es que no te he comprado un CPN de 2 euros, es que te he comprado un CPN de 22 euros, eso estoy pagando a ellos. Entonces, son cosas que tenía que tener en cuenta a la hora de planificar, es que estoy poniendo el CPN a 2 euros, ya, el CPN de 2 euros me voy a poner a 2 euros, es que no, es que no, hay que cambiar la estrategia. Una vez que tienes el CTA, otra cosa muy importante que te va a dar dentro de la producción, es la rentabilidad. la rentabilidad de la inversión y la rentabilidad de cada uno de los productos. ¿Vale? Entonces, esto a nivel del departamento del marketing es fundamental. ¿Por qué? Porque, cuando tú metes un euro en publicidad, él está pasando que matemáticamente, de una forma atribuida, ese euro en cuánto dinero se convierte. Es decir, si ha elegido un producto de un bajo árbol o un medio de árbol o un medio de árbol o un medio de árbol, pues va a ser ese euro que ocurre cuando se está cumpliendo. Y, por último, la herramienta del modelo de la introducción te va a ayudar a dos cosas fundamentales, a meter calidad y a negociar. Fundamental para que lo utilizamos la combinación de los departamentos para el tema de la negociación. Por lo tanto, yo voy a saber que el coste por mil no me ha costado las mil impresiones en determinado soporte, pero el modelo de la introducción me va a dar además cuál sería hasta cuánto podría llegar a pagar en ese soporte. En este soporte que has pagado 2 euros nos debería hacer más ni 20 céntimos. Porque, fíjate, el aliviar que el link que te está dando, el aliviar que te está dando, la visibilidad que te está dando es que no te merece la pena. Entonces, no hay ni 20 céntimos de la compra. Lo mismo con el coste por clip, que el coste por clip puede pegar muchos fraudios o no, lo que decía antes, decía yo todavía la Google, es complicado hacer Google, es decir, me salvo de Google. Pues sí, es complicado, pero desde luego que el coste por clip también no puedes seguir con dentro de eso. Y luego, muy importante, no hacerlo todo al coste por clip o no en el coste por clip sino en el coste por visita. ¿Cómo me está costando cada tío que llevo a mi página y que es rentable? Pues eso es lo que tengo que ver y lo que tengo que ver. Y ahora, a la hora de ver la calidad de lo que te va a ayudar en la producción para ver la calidad, te va a decir el viability es decir, si ellos no se están viendo o no se están viendo. Ya no, los ratios ya ven de si se está bien contento o de si se está bien contento o de si se está bien contento o de si se está bien contento. Entonces, aquí el que te va a marcar todo es el consumer yorking. Luego, la tasa de rebote, es decir, si llega tu página y lo primero que haces es cerrar el ASPAT pues son tiempos de editar. Entonces, eso es una tasa de rebote. Claro, la tasa de rebote es decir, si utiliza alguna edición se le deciden de una manera, si utiliza algo único se le deciden de otra manera. Pues, aquí la tasa de rebote al final, es decir, la tasa de rebote tiene que, de alguna manera, darte la sensibilidad del mercado en la aplicación del usuario. Y, por último, el tiempo de estancia. Es decir, una persona que ya está 1,3 segundos no le da tiempo a ver el número de teléfono. Entonces, pues, en las tasas de estancia el tiempo de estancia no nos va a ayudar a comparar tráficos entre, por ejemplo, un grande grupo editorial o entre redes. Pues, pues, el tiempo de estancia son de 2 minutos que son de 4. Pues, cuando pones un modelo de atribución en valor al final lo que consigues es que muchos canales que no están puestos en valor en la compañía se pongan en valor. Es decir, que veas en verdad si el trabajo que estás haciendo en redes sociales o en el trabajo que estás haciendo en determinados canales digitales que se están poniendo en valor. Aquí hay un ejemplo muy gráfico donde se puede ver cómo sería un modelo de atribución neuronal versus un modelo de así. Entonces, al final, no penséis que un modelo de atribución va a perjudicar muchísimo el seco, va a perjudicar muchísimo lo que sea en favor de otros. Por ejemplo, la controlada de producción es para ver si el consumo deshaceca en el cliente. Por ejemplo, no se va a fijar ni el last click ni el fast click ni la deshaceca en el cliente. y la conclusión que se está lanzando y los clientes está centrando en el cobertura. Entonces, quizás, por ejemplo, el modelo de atribución geográfico puede salir mejor incluso que cuando le da el modelo de las click o la cobertura y, por ejemplo, la autoridad hay actividades de autoridad que nunca o nunca entre los consumidores y que no piensen que no entre los consumidores y cuando le da un modelo de atribución se empieza a meter. de la negociación de precios si yo sé qué camino de la compra me está trayendo el soporte que sea y ya tengo fuerza para aceptar el modelo de los consumidores a partir del precio así es. Porque tengo la fuerza y tengo una fórmula y tengo una atribución correcta realizada en el cual me traigo esto es lo máximo que puedes pagar y lo vas a comprar con tu soporte. Y por último vas a poder comprar los inventarios es decir, vas a pagar el inventario de grandes grupos de prisa, de vida editorial de Emocentos o de Spotify o de Inmove vas a poder descomparar entre webs similares para poder saber quiénes son los que tienen el mejor viability quiénes son los que te dan o mejores posicionamientos es decir, si la publicidad se está viendo o no se está viendo etc. Y luego, para los departamentos de marketing pues muy importante la rentabilidad de comunicación de cada producto. Es decir, no es lo mismo cómo se comporta un cliente que compra bajo valor o cómo se comporta un cliente que compra un producto de alto valor. Y los canales de comunicación a lo mejor son distintos. Es decir, cómo funcionan bien la red social y las organizaciones y las quieran. Todo eso son formas de poner valor. Desde el briefing cuando normalmente hay que lanzar una campaña de un producto de alto valor. bueno, vale, un producto de alto valor, que hay un producto de alto valor, que hay un producto de alto valor, que hay un producto de alto valor, y se comporta mejor aquí. Y el modelo de la producción está diciendo que por aquí se mueve la consumación. Ya puedo adecuar mi canalización. lo que hacemos es. Y para todo lo que es la parte web de las empresas, los canales online, pues tener un modelo de atribución les optimiza la consumación. O sea, poder ver perfectamente si un cliente con otra consumación y trabaja con teléfonos, pues se ha contratado bien online. Si se ha contratado bien online, voy a quitarle los teléfonos. Bueno, a partir de ahora, todos los consumen desde que hay una determinada producto y le llevadlo a los teléfonos, porque así es un coste que trabaja, es un coste del operador. Porque si se van a contratar, hay un coste que es mucho más elevado, que se comparten en vía online, para que voy a gastar el dinero en el teléfono. Pues todas estas, tiene que serán las propiedades de toda la producción. Y bueno, por parte no hay ninguna cosa más. Cualquier duda que tengáis, cualquiera pregunta... ¿Sí? Ya. Muchas gracias, Sara. Debe ser el terror de los soportes, ¿eh? Porque, joder, con todo lo que les traes ahí, con todos los datos que tienes tú, encima acabas de ti. Yo el soporte digo, no, 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 te pago un 20 centímetros aquí por cada, no, por cada una vez que tienes ahí, por el modelo de producción, por eso te puedes darles ahí, a los mejores soportes, estés bien asustados. Y con estos datos, no te puede ir otro por maturarte, no te puede venir con, con sus precios, ¿no? Porque no sabes que es un poco un cisco y está fuera de mercado. ¿Para qué pasa con los grandes, en el barco de los grandes, en el barco de los grandes, que hay uno que dice, con tus precios de los grandes, se paga así, al tercero de los años. Esa parte nos ha dicho. Claro, se nos ha dicho, pero el tercero de los años. Lo que haces tú es importante, porque es importante que... así que, cuanta más precisión y más, y más tratos, y estos modelos lo dicen claramente, ¿no? Lo que nos has enseñado, yo creo que está en cambio, ha dejado bastante... boca abierta, ¿no? ¿Tenéis preguntas? ¿O cómo es el bibliófono? Hay que acercarlo más a boca, para que se vean bien. Porque lo que ha... lo que ha dicho aquí, o menos la educación es muy interesante. Venga, un segundo, puede estar, yo lo voy a estar ahí. Una voz, que se va bien, y lo voy a cesar. Apunta bien. Venga, y cerca de la otra. A ver, de todos los... todos los procesos que hay, que habéis seguido en Telefónica, para instalar algún modo de transformación, ¿cuál es que ha sido la parte más difícil? De... de ese proceso para llegar a poder optimizar los medios. ¿A la hora de implementar los medios? Sí. ¿Qué, quién? O el departamento, o el área que... con la que sea más difícil, o... ¿cuál crees que es el proceso para que tiene que...? Cualquier persona que quiera instalar, o cualquier departamento que quiera... instalar este modo de asustín, debería fijarse más, tener más... Yo creo que lo más complicado de todo, va a parecer, piensa a la propiedad, que es la implementación, depende de cómo se merece, cómo se tarea todo... No, no. Lo más complicado es, tú, desde el valoramiento de marketing, establecer cuáles son los KPIs. Es establecer cuáles son tus KPIs, eso es lo más complicado, y los mágicos no llevan el tiempo. ¿Cómo quiero vender cada producto? ¿Qué es lo que voy a conseguir? ¿Qué es lo que voy a conseguir? ¿Qué es lo que voy a conseguir? ¿Qué es lo que voy a ser? ¿Qué considero que es un click? ¿Qué considero que es un milestone? ¿Qué es un paso entre la venta y el click? Todo eso para nosotros fue lo más complicado, que al final es la parte teórica, claro. Porque luego la parte práctica de la implementación la verdad que ha sido relativamente sencilla. ¿Sabe? ¿Entonces en cuanto a los soportes? ¿Es verdad que estamos sobre precios? Es decir, se está cobrando demasiado, o sea, cuenta muy demasiado también que está con un soporte ahí o un nombre, y no, y no, 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 si te das cuenta de que calidad de internet ha formado en los sitios de los dos, ¿vale? ¿Vale? No, 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 si te compras una calidad en tus vendas, es decir, hay soportes que tienen unas calidad en tus vendas, hay soportes que, a menos de dos, posiciones que tú piensas que estará teniendo un 300 por 600, es el primero es pro, y resulta que no interesa más en el consumer y orden, y aquí tienes un TPR del T90, y resulta que ese T90 en ningún consumer y orden. Y, además, yo no sé qué me está diciendo la acción, lo que está todo me está poniendo, pero lo que pasa. ¿Y qué pasa con los soportes que invaden con tanta multidad intrusiva, que están haciendo, que ahora los adlogos, estamos hablando un poco de adlogos, hasta la verdad, que son, no sé, cuantos millones, ¿no? cientos y cientos de millones, y encima subiendo, es decir, el mayor boicot de la historia de la humanidad, ¿no? En fin, dice, yo no quiero salir, nunca había un boicot, porque el motivo vuelve a estar que un boicot tan grande, o los autos de la humanidad, en el que la media, cierra lo mismo con los cientos o cientos de millones, y dicen, no quiero saludar la publicidad, eso también es culpa del sector, es culpa de, no sé, hay un modelo de negocios que puede hacer contra eso, o no, los soportes que no, que no, no sé, ¿qué hacemos con eso, César? Esa, esa impresión, nosotros como anunciantes, estamos provocados, pero el que tenemos, es súper acojonado, es el que los soportes, claro, el soporte, yo al final, esa impresión no la pago, yo lo tengo todo con mi ADC, es que si no se lanza, si no se paga, esa impresión no va a lanzar, no va a llegar junto a un consumidor, luego, entre comillas, nosotros estamos salvados, pero el soporte, tendría que estar acojonado, ese tema, ¿por qué? porque todo eso, son impresiones que no se ven. Es un, ¿para los soportes dices? No, no sé, trabajar es una publicidad que sea mucho más contextual, una publicidad que sea, no tan pasiva, que no, que no, que no, que no se activen los soportes, ¿sale? Pues, yo no quiero publicar de nada, pero al final, habéis estado con la propia, durante unas semanas, por ejemplo, chupo, al final, les haces publicar, muchos no se enteran de las cosas, o sea, yo, yo lo probé, yo lo probé, pero, o sea, está todo como una cosa, es una demasiado limpia, parece que, es mucho calco, y, a mí me ha gustado, está que yo, por ejemplo, no, no se lo, así que me gusta el mensaje, pero, es algo, es interesante, ¿no? Muy bien, muy bien, y, ¿cuál es la relación con la agencia de ellos, que me ha cambiado esto? Yo soy vídeo, con la agencia de ellos, con la agencia de ellos, no la agencia de ellos, con la agencia de ellos, claro, la agencia de ellos, al final, el modelo de la producción y el modelo, y, desde nuestro punto de vista, relacionado con la serie, bueno, tanto el tema del control de tu data, como el control de la adquisición, tienen que ser independiente, tienen que ser un tema anunciante, entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido integrar a forma, en nuestra gente de forma, integrar a todo el proceso, es decir, el modelo de la producción lo dejamos nosotros, el tema que hemos hecho nosotros, pero, ellos reciben la información, un tiempo real, de lo que está pasando, ¿vale? Entonces, ellos, al final, son parte de estos temas, cuando uno lo tiene en la adquisición, o si está totalmente cerrado, cuando el control de la adquisición. Y la agencia de medios se relaciona, en ese caso. No, pero, la parte importante, es que dices, yo soy anunciante, yo con esos datos, y con estas softwares, con tregua, cuando esto haces la CIA, lo voy a hacer también la agencia de medios, ¿no? Ahí también hay un papel, hablando de un poco de futuro, generalmente este sector, a jefe de medios anunciante, no sé, a diez mayas mentias, ¿no? No, pero, la agencia de medios tiene que estar involucrada, en todo el proceso, tiene que estar involucrada y demás. Si lo haces el mismo, si lo haces el mismo anunciante, ya, eso, pero, entonces, necesitas la mano, necesitas el soporte de la agencia, o sea, al final, toda la información que sale, dentro de la producción, de todas las análisis, dentro de toda la producción, necesita la agencia para, para darle valencia, ¿no? Entonces, aunque el control social total, por parte del cliente, de poder la producción, de las páginas que se han marcado, de toda la información, de todo el manual, sí que la agencia, está en tiempo real, recibiendo esa información, de qué bueno es ser, dónde está la pasada de rebote, de qué niveles, entonces, está bien, y ellos, las calificaciones, están adecuando, a ese cuando tendrían la producción. Luego, si son parte del proceso. Entonces, yo creo que aquí, anunciantes también, yo sé que, este modelo de audio telefónica, tan sofisticado, tan desarrollado, cuantas veces, lo vemos en España, cuantos anunciantes, vos estáis aquí, tenéis este modelo de producción, como es la vuestra. Claro, yo creo que así, sí. Y si no, depende. Y que les dices, que les dices, que lo hagan ya. Claro, yo creo que, simplemente por el hecho de, conseguir poner en valor, todos los que llegamos de comunicación, a distintos canales, eliminar el tráfico de voz, saber, es que te ayuda a la negociación, es decir, cuando tú te sentes con un soporte, te dices, bueno, todo impresionante, vale, entiendo. Y no se habla de calidad, aquí ya, con un consumo de la atribución, ya puedes realizar una campaña, medir la campaña, y ya sabes exactamente cómo se comporta ese soporte. Pues a la hora de negociar, oye, mira, pues el precio, ya te veo que te ofrezco, pues mira, pues sí, pues me parece adecuado, porque está bien una nueva atribución, el soporte, no funciona, o coño, es enorme, pero lo compro todo. O todo lo contrario, mira, vamos a intentar, bajar el principio, pero vamos a cambiar, los formatos que estoy utilizando, a lo mejor no hubiera formatos, más pequeños, a lo mejor no hubiera formatos, más media, no sé. Tienes que ir buscando la parte antes, para que ese soporte, trabaje bien, los consumidores. Y eso se comporta fácilmente, en fin, para que tengas gente, aquí puedes pagar ese tipo de, herramientas, no sé, hablando de personas como tú, que a quien tengas un buen sueldo, porque sabes mucho de eso, se nota, y todo esto, hay que estar aquí sentado ahora mismo, o a la gente que nos está escuchando, lo va a leer luego en Marte de Directo.com, ¿se puede o no? Esto es muy alto o no? Esto es como la server, ¿no? La server antiguamente, cuando se trataba de entrar con la server, en el 2004, decía, oye, la server, he de entrarme para una server, y dice, no, la server me paga solo. ¿Por qué? Porque una cosa es, lo que dice eso por el canal, otra cosa es, lo que dice la deducción, después de la server, que pone coherencia, y con esa diferenciación, que está pagando la server. En modo de la deducción, con lo que te rectalizas, solo de un gráfico de todos, de la mejor accesibilidad, y todo eso, que se paga solo. Aquí estáis. ¿Alguna pregunta más? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! Hola, yo un poco a tracción de lo que te trasladaba, de que no todas las compañías tienen presupuestos, como podemos incluir, que es telefónica, ¿cuál sería la escala y escalabilidad que puede haber desde un proceso de lo que estamos subiendo ahora, de introducción, a compañías que tienen presupuestos muy, muy, muy modestos? Es un porcentaje, es decir, pues mi presupuesto normalmente era de X, introducimos el modelo, entonces este es el porcentaje que atribuí a poner todo el proceso en marcha para optimizar y... que el proyecto es el modelo de la atribución, ¿sabes? que no solo con el compañías, con el teléfono, sino con el compañías, la medida del sector de mejora que está entre el 20 y el 30%, yo no como el caso de que eran 60, hay 30% manejantes, yo digo, hay que todo el proyecto entre el 20 y el 60%, pero dices, cuando implemento un modelo de la atribución, ¿qué es lo que voy a conseguir en qué tema? Voy a poder conseguir poner orden en todo el refín que tiene, y dice, a lo mejor estoy utilizando en exceso todo lo que es redes sociales, ¿vale? Y las redes sociales al final no me están consiguiendo más ventas, me están consiguiendo ventas que son otros canales que no estoy utilizando. Esa apuesta en valor, creo que al final tienes que valorar si te interesa meter el dinero en una carpeta y te propias. Sí, pero, aquí me dices, un 60% de la represión sería, para ya haberlo puesto en marcha, si mi presupuesto era de X, que ese sería el 100%, te he destinado un presupuesto de un 20% que luego ha reducido y al final todos los canales, para luego al final poder llegar a decir que optimizar un 60%. Esa sería la pregunta, si un presupuesto de publicidad de X, ¿cuál sería el porcentaje de introducimiento de la introducción, basada en escalable a pequeños presupuestos? Yo creo que hay mucha introducción para todos los presupuestos y para todos los consejos, ¿vale? La otra cosa es con qué lo haces, con cómo lo haces, ¿vale? Y qué tipo de equipo necesitas, qué parte del modelo de introducción va a crear el modelo de introducción, qué parte voy a dejar en la gestia, qué parte... Es decir, todos esos costes. Entonces, lo que tienes que buscar es una herramienta de introducción, que sea un equipo, que tenga un equipo que te ayude a implementarlo, que no sé si puedes buscar un modelo de introducción y te dice, no, bueno, es que quiero hacer una prueba, lo que voy a hacer es probarlo dos meses, y te voy a probar dos, no es algo que sea una herramienta, te voy a probar esta escena, la vez muy alta, y otras no. El modelo de introducción hay que implementarlo y hay que palparlo. Entonces, hay que dedicar un presupuesto, que no son tan altos como se piensa, que son presupuestos tan salvajes, como se piensa que puede ser un modelo de deducción, o un DMP, es decir, las herramientas tecnológicas están bajando mucho de precio. Sobre todo, tú piensa que te va a gastar, imagínate, y tú te gastas en medio, 10.000 euros al año, ¿vale? Pues, a lo mejor puedes tener un modelo de producción perfectamente que cubra esa inversión de 100.000 euros de producciones. ¿Ve? Yo, por ejemplo, los trabajos son, bueno, porque no usan mucho más, pero yo, por la palabra de responder a esa pregunta, lo que necesito, asegurarte que se lo masa en el mundo, se pone el modelo de la vida. Eso es lo más grande. todo, es decir, que todo se creó, que ahora mismo no sabes cómo está funcionando, y que probablemente estés más tratado, y eso no sabe. Entonces, realmente, tener un modelo de producción, la idea es, a poner el trabajo, y las que, realmente, no lo sabes. Realmente, solo con los favores, que se producen, con un pequeño, no sé qué es, toda la inversión. Otra cosa, es que, no podrás hacer la campaña. Yo, yo, bueno, yo, yo, Y nosotros también tenemos un modelo de atribución y para nosotros realmente el reto está siendo incluido en los medios de esto de ser castellamente aquí. Vosotros, como lo estáis haciendo, que ahora escuchamos antes la teoría de César Gustos, que estáis haciendo para incluir el resto de la pilar. Por eso es importante a la hora de interpretar un modelo de atribución que sea por parte de la propia, nuestra propia noción. El compromiso, es decir, vosotros como agencia creo que será muy jodido tener el control de todo lo que se hace en la marca. Bueno, pero al final nosotros, la gran parte de nuestros negociantes hacen todas las actividades de nosotros, con lo cual tenemos la actividad real para poder incluir... Claro, pero por ejemplo, toda la parte del DTE le cance la conciencia, pero no tiene que pasar. Toda la parte del orgánico que hace el proyecto social, pero no tiene que pasar, todo eso. Eso es lo difícil ahora de tener una agencia en una agencia. Entonces, los modelos de atribución en una agencia, el modelo de atribución es que a lo mejor la agencia, con el riesgo de valor de basificarlo. Que sea el mismo modelo de atribución, que sea el mismo modelo de atribución, que sea el mismo modelo de atribución. Es decir, utilizar el mismo modelo para todo. Que sea el modelo de atribución, que sea la forma que se va a consumir en su mercado. La implementación es distinta y lo que tenemos que pedir en el... Totalmente es lo que mide en el form, o lo que mide en Telefónica. Entonces, estandarizar los modelos de atribución entre las agencias, para nosotros estarían bastante complicadas. Y, bueno, contaba el otro día, compañeros que venían de agencia que trabajaban en su papel, que decían... La producción de la agencia tiene que sorprender, porque soy participante, ¿no? Sí, pero somos participantes. Claro, le dices, no, es que Telecinco o Antena 3, pues trae datos, sí, pero claro, ¿por qué no le agregan? Son cosas que al final en el mercado se necesita, o lo mejor es tener un empresa independiente que se dedique a esto, que sea especialista en su labor y que a ti se dedique a eso. Eso es un patrullo. Sí, pero te da por la parte dura, ya te dais, ¿no? Todo el día, todo el día. Yo tenía una pregunta sobre el canal de performance, todo lo que hacéis orientado al resultado, de BNCPA, si trabajáis en script cookie, repartís cookies, y si a su vez hacéis un reparto automático de condiciones entre los paneles, los soportes, los afiliados. Sí lo podemos hacer, pero no lo estamos haciendo actualmente, ¿vale? Sí lo podemos hacer, entonces, eso se puede hacer, claro, que se puede hacer, realmente performance. Nosotros ahora mismo estamos haciendo cookies cookies, de esa manera. Exacto, y los de marketing te quieren como te quieren, porque claro, les hablas cambiando el mundo. Hasta la hora que ganamos que el soporte pisa, porque encima no está tan bien, porque al presidente le cae bien tal, al otro no sé qué, y hasta ahora no sé qué, y hasta ahora no sé si en este país no funciona, y muchas cosas así, a dedo, o porque no sé si en este país va a hacer, entonces tienes tú aquí con tus datos de pronto de este modelo y les hablas cambiando la vida, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿te quieren o no te quieren? La verdad que no es fácil, sobre todo marketing, por la falta de conocimiento, de decir, oye, el modelo que ha sido dentro del mundo, y el último que ha hecho esto es la persona que hubiera todo. Cuando yo le empecé a decir, oye, existen otras tipologías de modelos que te van a conseguir, de alguna manera, optimizar todo lo que estás haciendo, pues, lo primero que te piden son datos, es decir, a ver, que sea menos material. Entonces, empieza desde que quiera. Cuando estás invirtiendo aquí, me está bajando tanto. Ahora, pues, el modelo que me está diciendo que en vez de meter aquí, en este, pues, me guardas aquí, 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 y he conseguido esto. Entonces, al final, lo que manda, el mensaje que tiene marketing son ventas e ingresos. Entonces, como el modelo es muy económico, pues, entonces, sí que, entre comillas, que quieren marketing. Lo complicado es meterles dentro del agonaje de implementación del modelo de atribución y todo eso. Es decir, eso ya le está un poquito más de reparo. Pero, a la hora de decir, cuando ya tienes todos los datos, es decir, marketing, esto, ingresos. Así lo hacía antes, así lo que estoy haciendo ahora, la diferencia es esta. En ese caso. Pero esto tiene que estar encantado, ¿no? Es así, ¿no? Que pone... Pues, se va bien, claro. Por eso es una moral idea. Para que con esta moneta, pues. Sí, lo ha encantado. Bueno... No sé. Venga, ¿qué estás animando? Sí, está bien. Bueno, así que lo ha dicho. Si yo, igual que tengo en el bobi de alta, ¿no? Sí, pero te lo repasas. Yo quiero... No, soy de Mario. Quiero preguntar cuánto tiempo mínimo tiene que pasar desde que implementas el modelo hasta que ves resultados. Porque muchas veces te interesa en quince días ya que lo logro. Y empiezas a ver cosas, en quince días ya que lo logro. También depende de qué modelo. En otros sitios, en otros países, que han permitido a poder, que son al corpúridos a gusto, pero que necesitan ocho meses o algún año para empezar a dar resultados. Entonces, depende. Pero nosotros para el modelo más o menos, hemos tenido a los quince días que hemos tenido resultados. ¿Qué pasa? Que como vas introduciendo canales, pues te dan resultados parciales. ¿Vale? Que lo dices, al cabo del mes, mes y medio, unirá el cien por cien. ¿Vale? Sobre todo aquí lo difícil es conseguir, sobre todo lo que va a trabajar, conseguir, tener canales todos los contratantes, todas las familias de contratación, todo eso. Pero gracias, ya es todo. El modelo empieza a recopilar información de programa. ¿Quién más? ¿Tú has tenido ganas de desayunar? Sí, interesante. Muy interesante. No, gracias. Gracias. Gracias.